Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse. Queridos hermanos, con esta reflexión llegamos al final de nuestro breve pero sustancioso retiro de Cuaresma, versión 2013. Estamos hablando de aquellas acciones de Cristo que construyen esperanza. Por ejemplo, cuando Cristo sana, construye esperanza. Cuando Cristo libera, cuando Cristo le pone un límite al poder del mal, construye esperanza. La persona que descubre la diferencia entre pecador y pecado, es una persona que mantiene el corazón mucho más limpio. Y un corazón mucho más limpio es un corazón mucho más tranquilo. Corazón limpio de ese veneno, corazón limpio de esa influencia, corazón limpio de esas tinieblas. Es un corazón mucho más sereno, mucho más tranquilo. Es un corazón que mira el futuro también de una manera mucho más despejada. Déjame decirte algo. En la vida financiera, en la vida económica y en la vida emocional, siempre se cumple el mismo principio. Todo el tiempo hay amenazas y todo el tiempo hay oportunidades. Si tus ojos están abiertos únicamente a las amenazas, te paraliza el miedo y la frustración. Si tus ojos están abiertos únicamente a las oportunidades, vas a cometer muchas imprudencias. Si tus ojos ven las amenazas y las oportunidades, seguramente vas a tomar las mejores decisiones. Eso es lo que Cristo hace con nosotros. Cristo nos sana los ojos, nos limpia el corazón. Y entonces así podemos encontrar al mismo tiempo, donde están nuestras oportunidades, sin correr. Riesgos innecesarios. Pasemos al tercer punto. Hemos dicho que son cuatro acciones. La tercera es el perdón. Cristo perdona. ¿Por qué el perdón crea esperanza? La mejor manera de verlo es irnos al capítulo octavo del Evangelio según San Juan. Es el caso de una mujer que ha sido atrapada en adulterio. La ley de Moisés decía que una mujer en tales circunstancias tenía que ser apedreada. Es algo que uno no entiende y por muchas razones uno no lo entiende. Por ejemplo, esa mujer no estaba adulterando sola. Luego, ¿por qué no apedrean al otro también? Pero bueno, no entremos en esos detalles que son un poco pedregosos. El hecho es que esta mujer iba a ser apedreada. Ponen ese caso ante los ojos de Cristo. La ley de Moisés dice que hay que apedrear a esta clase de mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús sigue escribiendo en la arena. Le vuelven a insistir y tanto le insistieron que al final responde Cristo lo que ya sabemos. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Se fueron retirando uno por uno, empezando por los mayores. Al final quedó la mujer sola con Cristo. ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Responde ella. Y la frase de Jesús es la que sirve para ilustrar lo que queremos enseñar. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Ahí está, al mismo tiempo, la concesión del perdón y el comienzo de una vida nueva. Vete y no peques más. El perdón ha quedado también ejemplificado en aquella escena hermosísima, conmovedora del hijo pródigo. El hijo que vuelve a casa. Y al volver a casa, se encuentra con el abrazo del papá. Es restablecido en su dignidad de hijo. Eso es lo que significa el anillo que le ponen. Es el anillo de la familia. Usted es mi hijo. Recibe un vestido nuevo. Empieza una etapa nueva. El perdón abre una etapa nueva. Es muy importante relacionar la palabra perdón con el concepto judío de la justificación. Ser justificado quiere decir, quedar a paz y salvo con Dios. Reestablecer la relación con Él. Poder apegarse a Él sin trabas, con confianza. Podemos decir que el pecado es como un obstáculo, como un estorbo que daña la comunicación. El perdón quita ese obstáculo. El perdón restablece la relación. Y por eso, recibir el perdón es recibir la puerta abierta, el abrazo abierto, el corazón abierto de Dios. Lo más importante del perdón no es la supresión del castigo. Lo más importante del perdón es la relación restablecida de confianza, de amor, de cercanía. Pensemos en lo que sucede con una persona que le ha fallado a un amigo. Mi amigo me prestó un dinero. Yo quedé de pagárselo hace seis meses. Se me han presentado muchas cosas, no he podido pagar. Nos encontramos. Ninguno de los dos menciona el tema del préstamo. No se habla del dinero. Nos sentamos a tomar un café. Pero ahí es donde viene ese dicho que utilizan tanto en inglés. O sea, vamos a hablar de muchas cosas. Vamos a hablar de los 50 años de vida de Michael Jordan. Vamos a hablar de los premios Oscar. Vamos a hablar de cómo ha cambiado el clima. Vamos a hablar de la reforma migratoria. Vamos a hablar del cultivo del salmón en Austria. Y vamos a hablar de la sonda espacial Kepler. Pero yo le debo 23 mil dólares que tenía que haber pagado hace seis meses. Y estamos hablando de la sonda de Kepler. Y estamos hablando del salmón. Hasta que llega el momento en el que uno dice Y hay unos salmones bien caros, como de 23 mil dólares. El tema está ahí. Ese es el elefante en la habitación. El tema está ahí. Y eso es lo que no deja prosperar el futuro. Hay muchas parejas que hubieran podido salvarse. Si pudieran abordar los temas que no son capaces. Sobre todo sucede con la infidelidad. Por ejemplo, este señor cometió una infidelidad. Pero él no la admite. A mí no me hable de ese tema. Ese tema no se puede hablar. El tema no se puede hablar. Pero el tema hay que hablarlo. Y ese es el elefante en la habitación. Entonces se sientan el esposo y la esposa. ¿Leíste lo de la sonda a Kepler? ¿Qué es lo que leí? Sí. Sí lo leí. Y Kepler fue fiel a la esposa, ¿no? El elefante en la habitación no deja pensar. Cuando una persona está viviendo mal, por ejemplo, la gente que está viviendo en adulterio, la gente que está viviendo en unión libre, Ese es un bloqueo. Yo le estoy desobedeciendo a Dios. Entonces llego donde Dios y le digo, teniendo en cuenta, Señor, que yo no le he hecho caso, ahora hágame caso a usted. No funciona. Teniendo en cuenta que yo no he seguido sus mandamientos, sabiendo que yo no he seguido sus mandamientos, de todas maneras me parece importante que me ayuden. La confianza está rota. La comunicación está rota. Por supuesto que si yo no he pagado los 23 mil dólares y me encuentro después de seis meses con mi amigo y resulta que en ese momento yo acabo de enterrar a mi papá que se murió después de una enfermedad, pues tal vez lo que hay que hablar ese día es de la muerte de mi papá. Pero el elefante, obstinado, sigue en la habitación. ¿O a quién va a matar la semana entrante? Se murió el papá, se habla de la muerte del papá, pero la deuda está. Entonces, ¿qué es lo que hace el perdón? El perdón restablece la comunicación. Es el sentir que uno está en paz. Y sentir que uno está en paz es sentir que el camino está abierto. Y sentir que el camino está abierto es poder sentirse hijo. ¿Cómo el hijo le habla al papá? Aquí tenemos esta familia de Ricardo y de Abril, que nos ayudan con la coordinación del movimiento Sanctus en la parroquia de San Patricio. Y a mí me fascina ver la confianza, que a veces raya en el irrespeto, con que esos hijos se acercan al papá, a la mamá. No hay obstáculo. Papá, estoy cansado. Papá, tengo hambre. Papá, ¿cuándo nos vamos? ¿Cuándo se acaba este retiro? Ese señor no se va a callar. Papá, los hijos hablan con confianza de hijos. Pero si resulta, ahí llegaron. No es en no invocarlos y ahí aparecen. Pero resulta, que si el hijo tiene una gran decepción con el papá, ¿qué es lo primero que siente? O sea, ha decepcionado al papá. Hay un obstáculo. ¿Qué es lo primero que el hijo siente? Lo que sintió el hijo pródigo. ¿Qué es? Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Ve? Arrepentimiento, petición de perdón, restablecimiento de la relación. Ya hay confianza. Ya las cosas fluyen. El perdón crea esperanza. Por eso, el que quiera abrirse a un futuro en Dios, tiene que entrar por el camino del arrepentimiento, tiene que entrar por el camino de la conversión. Ese es el camino que abre esperanza. Llegamos al último punto. A ver, son cuatro acciones de Cristo, ¿no? Cristo sana. Cristo libera. Cristo perdona. Y el último es... Cristo enseña. Y ahora, ¿cómo vamos a resumir las enseñanzas de Cristo? Muy difícil. Pero yo creo que hay tres enseñanzas que son las más novedosas de Cristo. Y que creo que hasta un cierto punto, capturan bastante bien la esencia de toda su enseñanza. La primera de esas enseñanzas es el mandamiento nuevo del amor. Aménse. La clave de la vida es amor. Pero no cualquier amor. Esa es la enseñanza. No cualquier amor es la clave de la vida. Aménse como yo los he amado. Aprende de mi amor. Recibe de mi amor para amar. Dice Santa Catalina de Siena, El alma, viéndose tan amada, no puede defenderse de amar. La primera enseñanza de Cristo es que el amor resume toda la ley. Que el amor perfecciona la conciencia. Que el amor renueva la sociedad. Pero no cualquier amor. El amor de Él. Recibido de Él. Y practicado en su nombre. Y eso trae esperanza. Eso trae esperanza. Segunda enseñanza de Cristo que creo que es importante. También tiene que ver con el amor. Si ustedes aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los paganos hacen lo mismo. Amen a los que no les pueden pagar. Amen a los que no pueden devolver el favor. De esa manera, Cristo nos está enseñando dos cosas. Nos está enseñando que es lo propio del amor de Dios. Que nos ha amado sin mérito de nuestra parte. Nos ha amado sin que lo merezcamos. Y nos está enseñando también Jesucristo algo muy importante. Y es que todos en algún momento vamos a necesitar esa clase de amor. Por ahí me encontré una frase que me gusta mucho. Amame cuando menos lo merezca. Porque es cuando más lo necesito. Con esa frase se reconstruye la esperanza en el mundo. ¿Qué es lo contrario de esa frase? Lo contrario de esa frase es Yo amo para que me aman, sonrío a los que me sonríen. Y de una manera muy espontánea uno utiliza ese lenguaje. El que me trata bien, yo lo trato bien. El que me trata mal, que se atenga a las consecuencias. La ley del talión, la lógica de la transacción, parece que estuviera escrita en nuestro ADN. Pero el cristianismo supera el ADN. Porque el cristianismo es más que el antroposíquicos. Es más que el hombre natural. Es más que lo que da la naturaleza. Es sobrenaturaleza. El cristianismo está más allá del ADN. Uy, esa frase como me gusta. El cristianismo está más allá del ADN. Y por consiguiente, aunque el ADN lo que pide es Yo trato bien al que me trata bien, yo le sonrío al que me sonríe, yo ayudo al que me ayuda. El cristianismo es la razón de mi ayuda, la razón de mi amor, la razón de mi servicio. Está en que yo mismo he sido amado gratuitamente, infinitamente. El cristianismo supera la lógica de la transacción, tanto como el cristianismo supera el ADN. Y esa es la segunda enseñanza. Pero solo se llega a esa enseñanza cuando uno se ha sentido gratuitamente amado. Cuando uno se siente realmente perdonado. Los verbos anteriores. Sanado, liberado, perdonado. El que se siente sanado, liberado, perdonado. Y por consiguiente se siente amado. Ese, ese puede entenderle la música a Cristo. Puede entender lo que quiere decir amar. Así que esa es la segunda enseñanza que nos interesa. La primera enseñanza es, Les tengo un mandamiento nuevo, amense como yo los he amado. La segunda enseñanza es, No se limiten a amar a los que los aman. ¿Y cuál sería la tercera enseñanza? De tantas que podríamos escoger. La tercera enseñanza para mí es, La que está en el capítulo 15 de San Juan. Sin mí no van a poder hacer nada. Yo ya he contado en otra oportunidad, Como esa frase a mí me parecía exagerada. A medida que me voy volviendo viejo, No con tanto afán como otros, pero ahí voy. A medida que va avanzando la edad, Me convenzo que Cristo tiene toda la razón, por supuesto. ¿Sabes cómo entiendo yo hoy la frase? Sin mí nada podéis hacer. La entiendo de la siguiente manera. Sin mí, tú puedes hacer muchas cosas. Y todas se te van a desarmar. ¿Tú qué opinas? De una ciudad como Buenaventura en Colombia, Donde es tan fuerte la marea. Uy, la marea en Buenaventura es fuerte. Fuerte, fuerte. Las aguas se han retirado. 150 metros. Y en el espacio que van a cubrir las aguas, Tu hijo se pone a hacer un hermoso castillo de arena. Pero tú sabes que en media hora, El agua vuelve y va a borrar todo. Y el niño dice, Yo puedo hacer mi castillo. Y tú le dices, Si lo puedes hacer. Pero es muy difícil que te lo puedas llevar. Muy difícil que te lo puedas llevar. Y el agua lo va a deshacer. Entonces, la soberbia humana dice, Yo puedo hacer muchas cosas. Y hay países enteros que dicen, Podemos sacar a Dios y podemos hacer muchas cosas. Sí, sin Dios puedes hacer muchas cosas. Y todas se te van a desarmar. ¿Y qué es más doloroso? No hacer nada o ver que el esfuerzo al final se pierde. Yo creo que lo segundo es más doloroso. Es la crisis del sentido, del significado. Sin mí nada podéis hacer. Pon tu fundamento en Jesucristo. En la obediencia a Jesucristo. Sin condiciones. Él es el que sabe. Él es el maestro. Pon tu obediencia en Jesucristo. Y que esa sea la conclusión de nuestro retiro. Pon tu obediencia en Jesucristo. Que sea la obediencia a Jesús. La que marque tu vida. La que marque tu norte. Sin condiciones. ¿Esas enseñanzas de Jesús traen esperanza? Muchísima. Mira. Un mandamiento nuevo. Que os améis unos a otros. Eso trae esperanza. La persona que se siente amada. Se siente fortalecida. Sanada. Potenciada. Impulsada. Segundo. No ames. Únicamente a los que te aman. Ese me sirve mucho también. Por aquella frase que ya mencioné. Amame más. Cuando menos lo merezca. Porque será cuando más lo necesite. Hermoso. Verdadero. Un mundo. Donde se ponga en práctica. Lo que Cristo enseña del amor. Es un mundo que tiene esperanza. En cambio el mundo que está marcado por la lógica de la transacción. Es el mundo que conocemos. Donde se practica el aborto y la eutanasia. Una cosa que es triste. Teniendo tantas cosas bellas. El estado de la Florida. Una de las cosas tristes que tiene. Es que muchas personas vienen aquí para morir. Y vienen aquí abandonados de sus hijos. Eso duele mucho. Llegan aquí abandonados de sus hijos. Ya no doy más. Ya no sirvo para nada. Ahora me abandonan. Y hay hijos que simplemente hacen acuerdo con la compañía respectiva. Avíseme cuando haya que hacer los arreglos del funeral. Entre otras cosas para reclamar esa propiedad. Y luego preguntan que por qué uno ve a los viejitos tristes. Pues a ver si se va a sentir feliz con esa noticia. Un mundo donde se practica la lógica de la transacción. Es un mundo marcado por la utilidad. Vales mientras seas útil. Vales mientras te podamos sacar algo. Y un mundo así es un mundo asqueroso. Es un mundo donde yo siento que los demás son mis enemigos. Ese es el mundo que conocía Jean Paul Sartre. Ese es el mundo del que dijo Sartre. El infierno son los otros. Pero eso dijo Sartre. Porque solo conocía ese mundo. Benditos los que conozcan el mundo de Jesús. Benditos. Benditos los que conozcan la otra lógica. Eso trae esperanza. Y finalmente. Sin mí nada podéis hacer. Eso es verdad. Pues yo me quedo con Jesús. Yo me uno a Jesús. Y las palabras finales del capítulo 16 de San Juan me llenan de gozo. En el mundo tendréis luchas. Pero tener ánimo. Yo he vencido al mundo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Les invito a ponernos de pies para la oración final del retiro. Te damos gracias, Señor, por este tiempo de reflexión. Por este tiempo de oración que nos has concedido. Y te quiero implorar que el don de tu Espíritu Santo perfeccione tu obra en nosotros. Llega, Señor, con la gracia de tu divino Espíritu, sana, Señor, nuestros corazones de las heridas, de las decepciones, de las carencias, de las traiciones. Ven, Señor, con la gracia de tu divino Espíritu, ven, Señor, con la gracia, con la gracia, con el poder de tu divino Espíritu. Ven, Señor. Ven, Señor, con ese Espíritu. Ven, Señor, con el poder de tu Espíritu. Condúcenos con suavidad, pero también con firmeza al sacramento de la confesión. Haz que descubramos nuestra realidad de pecadores, no para caer en la desesperanza, sino para caer en tus manos. Ven, Señor, con el poder de tu Espíritu, ven, Señor, Jesucristo, ven, sana, libera y perdona. Ven, Señor, ilumina e instruye nuestras almas, para que descubramos quienes somos ante ti, para que descubramos cuánto nos quieres y cuáles son tus planes. Señor, nos pasamos la vida, la vida entera, construyendo nuestros planes, pero tú nos recuerdas hoy, sin mí nada podéis hacer. Hoy el Señor Jesús nos ha dicho, sin mí tú puedes hacer muchas cosas, todas al final se te van a desarmar, todo al final se va a disolver, todo se acabará, vas a perder todo tu esfuerzo. Esas son las palabras con las que nos habla Jesucristo. Ponte a edificar sin mí y serás como el que edifica sobre la arena. Creía, creía que tenía casa, creía que tenía casa. Llegó un aguacero fuerte, una lluvia torrencial y se acabó la casa que yo creía que tenía, no tenía nada. Yo creía que tenía casa, no tenía nada. Hoy Jesús, hoy queremos apegarnos a ti. Hoy queremos aprender a amarte. Hoy queremos aprender a servirte. Hoy queremos aprender a obedecerte. Ven, Señor Jesucristo, con el poder de tu divino espíritu. Ven, Señor Jesucristo, acompañado de tus huestes de ángeles. Ven, Señor Jesucristo, y haz maravillas en nosotros. Entregamos estas intenciones en el hermoso y perfumado corazón de María Santísima, verdadera Madre del Hijo de Dios, Madre nuestra en el orden de la gracia. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti clamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Cristo. El Señor esté con ustedes, con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos ir en paz.